Y que reviente la matraca, sí Esa morenada, compadre, a bailar, comadre Suena, suena Ese pasito que suene Así, así Y ahora me ha conseguido un amor, porque eso es La rama, sensación Río de Armas Tú querías ser libre, pues ya lo eres Si tú no eres feliz, ya no es mi culpa Tú querías ser libre, pues ya lo eres Si tú no eres feliz, ya no es mi culpa Ahora estás pagando lo que es usted Tú me pides volver, ya lo nuestro no puede ser Y ahora estás pagando lo que es usted Tú me pides volver, ya lo nuestro no puede ser Y lo que no vale ese amor, ya no se recoge Y lo que ya no nos dice A la basura Y lo que no vale ese amor, ya no se recoge Y lo que ya no nos dice A la basura Y una más Una más Uno más A bailar Mi morenada Mi morenada Patrimonial Suena Y una más para bailar Su inamoridad Por que nosotros somos Sexo más sensación Y arriba Logística de eventos Sí, señor Tú querías ser libre Pues ya lo eres Si tú eres feliz Ya no es mi culpa Tú querías ser libre Pues ya lo eres Si tú eres feliz Ya no es mi culpa Ahora estás pagando Lo que me hiciste Tú me pides Volver Ya lo nuestro no puede ser Lo que no es mi culpa Ahora estás pagando Lo que me hiciste A la basura Porque de mi corazón Y no supuse valorar Porque Porque de mi corazón Ya no es mi culpa ¿Dónde está esa calcalla? 97.16 Sí, sí, señor A nivel amarillo y blanco dice Baila morena Baila morena Baila morena ¡Sí, sí, sí, señor! Y ¡suega! Así suena mi tecanta y así Ahí a bailar, sí, sí, morenada Así tú vuelvas Arriba, arriba Suena, moreno, suena Sí, señor Eh, eh, la sensación Morenada patrimonial Enlita Chacartaya Sí, señor A bailar, bueno Busca el inmenso cielo de enojar ¡Viva mi morenada! ¡Chacal, talla! ¡Cuatro diversos cielos de los Andes! ¡Viva mi morenada! ¡Chacal, talla! ¡Y en mi corazón! ¡Con fe y devoción! ¡Amarillo y blanco! ¡Siempre lo mejor! ¡Y en mi corazón! ¡Con fe y devoción! ¡Amarillo y blanco! ¡Siempre lo mejor! ¡Arriba moreno y baile! ¡Y cómo suena mi morenada! ¡Y una más! ¡Suena morenada! ¡Arriba mi morenada y así! ¡Y a ver ese pasito que venga! ¡Así, así! ¡Y una más! ¡Para bailar! ¡Su herina suena! ¡Señor, talla! ¡Y eso es! ¡Sensación! ¡Ya caigaría! ¡Sí, señor! ¡Como cantamos, dice! ¡Como inmenso quiero en los demás! Bajo el inmenso cielo Viva mi morena Y en mi corazón Con fe y devoción Amarillo y blanco Siempre lo mejor Y en mi corazón Con fe y devoción Amarillo y blanco Siempre lo mejor Chacal talla 97.16 Con el dos colores El amarillo y blanco Por mi dirigencita de carros ¡Opa! Solo el corazón Sabe lo que siente El orgullo que es bailar Para mi compadre Junto a mi amada ¿Dónde? El Chacal talla Ahora usted dice Solo el corazón ¡Qué bonito! Junto a mi amada El Chacal talla En la dieciséis Juramos nuestro amor Amarillo y blanco Siempre lo mejor En la dieciséis Juramos nuestro amor Amarillo y blanco Y eso es bien Y eso es bien Y eso es bien Y eso es bien Y como suena Como suena Mita Carlta Y así, así ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Baile Moreno y... ¡Y así suena! ¡Ja, ja! ¡Morenada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila mi Chacalcaeño! ¡En Chacaltaya! ¡Donde te conocíamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y eso es... ¡Chacama Sensación! ¡Baila Moreno! ¡Baila Moreno! ¡Y vamos a cantar todos! ¡Y vamos a cantar todos los dos! ¡Gracias! 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 ¡Rico, rico, rico! ¡Baila Moreno! ¡Sí! ¡Y seguimos! ¡Baila Moreno! ¡Baila Moreno! ¡Baila Moreno! ¡Baila Moreno! Suena, 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 suena. Deseo, es mi amor, que deseo, todo lo mejor, porque somos, la sensación. Me has reído de mí, te has curado de mí, jugaste con mi amor, ahora me pides perdón. Me has reído de mí, te has curado de mí, jugaste con mi amor, ahora me pides perdón. El que sirva, que se arrepienta, se daño, ya está hecho, no te puedo perdonar, lastimaste mi corazón. El que sirva, que se arrepienta, se daño, ya está hecho, no te puedo perdonar, lastimaste mi corazón. Que seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te he amado, nadie te amará. Te seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te he amado, nadie te amará. Te seas feliz, te deseo todo lo mejor, como yo te he amado, nadie te amará. Muchísimas gracias a los flamantes esposos, a los madrinos, que con este tema nos vamos. Gracias para hoy, producciones, a las señoritas guías de Chacalcaya que llegaron ayer. A esa señorita me anlatan ayer, ya está hecho, no te quiero perdonar, ni dakika y nunca estaba Belén, ya está hecho, no te voy a perder. A ese pasito de mi vida. Ahí está. Hola, hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!